Su delumbre el viento pasará Al igual que el tiempo que no existe pasará Y me llanto pronto pasará Porque la tristeza en tu mente no existe Niños, termino Dime llanto, no te creo Siento un fuerte robo en mi corazón Antes quise ser libre Hoy soy esclavo de la depresión ¿Quién podría creer que extraño el dolor? Pierdo ganas de hablar Me confundo en la nostalgia Solo puedo creer que ya pasará Terminar dije ayer Quiero caminar Yo soy un inconforme humano No es más Antes quise ser libre Hoy soy esclavo de la depresión ¿Quién podría creer que extraño el dolor? Pierdo ganas de hablar Me confundo en la nostalgia Solo puedo creer que ya pasará Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Gracias.